Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Blanca Franco y hoy hablaremos de un tema de cocina. Pero antes que nada, quería enseñarte algo, algo que me regaló mi editor. Quería mostrarles esto, que está bien curioso. Mira las cazuelitas chiquitas, los jarritos, las cervecitas con su hielera. Acá están los botes de tamales, los sombreros, los sartenes. La cafetera. Estos son de cobre, ¿ya vieron? Todos estos son de cobre, los cazos, las ollitas, los sartenes. La tela, los frijoles, el pan, las frutas, los huevos, están padrísimos, ¿no? Por favor, cuando vean cosas así, artesanales, no regaten porque la verdad es que la señora nos comentaba, la señora que los vende, que los hace, que ya quedan muy pocos, muy pocas personas que se dedican a hacer todas estas cositas en miniatura. Y la verdad ya están grandes, ya son adultos mayores los que se dedican a hacer todo esto. Por favor, cuando compres algo así, pues no regatees. Sí está caro, pero vale la pena. Es un bonito detalle, bonito recuerdo para alguien que les gusta, pues las cosas así, en miniatura, en pequeño. Y pues te lo quería mostrar, se los quería mostrar a todos y cada uno de ustedes, pues para que vean lo que hacen nuestros artesanos, ¿verdad? De todo el país. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos hoy a preparar una deliciosa receta. Es un postre. Vamos a hacer un delicioso pay de limón con galletas marías al estilo blanca franco. Espero que te guste mucho, espero que lo hagas. Si el contenido de este canal te agrada, te invitamos a que te suscribas, a que dejes tu dedito arriba y a que compartas con alguien más. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este delicioso pay de limón al estilo blanca franco. Acompáñame. Aquí están ya listos todos los ingredientes. Vamos a necesitar un molde para pan, de preferencia que sea desmoldable para que quede como pastel. 5 limones grandes. Un paquete de galletas marías. Este paquete trae 3 rollos. Una leche clavel. Una lechera. Y un queso philadelphia de 180 gramos. Como ves, pues son poquitos los ingredientes porque este pay es muy fácil de hacer, es muy rápido, pero te va a quedar delicioso. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser exprimir los limones. Los limones que yo tengo en este momento son grandes, pero tienes que medir que sea media taza de jugo de limón. Vamos a empezar. lo segundo que vamos a hacer es vamos a vaciar nuestras galletas para irlas acomodando en el molde vamos a ir poniendo hasta abajo hasta tapar todo el fondo de nuestro molde esa va a ser la primer capa si quieres tapar los huecos con unas galletas pues igual lo podemos hacer así ahí quedaron tapaditos todos los huecos lo vamos a reservar y vamos a moler los demás ingredientes vamos a poner la leche clave el queso bien toda la lechera y ya por último el jugo de limón media taza como te comenté pues los limones que yo ocupé eran grandes pero si tú ocupas limones chicos entonces le pones unos 10 o mides que sea media taza de jugo de limón lo vamos a colar para que no se vaya a ir ningún huesito mira si hay dos huesitos entonces bien coladito para que sea el puro jugo de limón listo ya vamos a moler bien nuestros ingredientes le ponemos un trapito o una servilleta arriba para que no salpique así es como ya quedó la cremita de limón y ya aquí con nuestras galletas con la en la base de nuestras galletas vamos a ir vaciando vamos a ir vaciando la crema y ya está perfecto le voy a descargar un golpecito para que se acomode y vamos a colocar la crema otra capa de galletas y ya está perfecto y ya está perfecto vamos a abrir otro paquete más cremita de limón y otra capa de la leche y otra capa de la leche y yo creo que esta ya sería la última capa y ahora si quieres poner una cucharadita y ya por último otra capa de galletas si a ti te gusta con más galletas pues le puedes poner más capas a mi me gusta que tenga más crema de limón que galletas pero si a ti te gustan más capas de galletas pues le puedes poner otras y ya está 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 ya nada más lo voy a tapar a mi me gusta así que queden las galletas arriba para que esto se sienta doradito a la hora de comer ya nada más lo voy a tapar con tantito papel transparente y lo voy a refrigerar si puedes hacerlo de un día para otro estaría mejor porque así queda ya más compactado ya no se te va a deshacer ni nada y va a estar muy muy fresco va a estar muy frío para el otro día lo voy a meter al refrigerador ya saqué el pie del refri ya lo voy a desmoldar ya pasó una hora aquí ya tengo un plato grande donde quepa papel lo vamos a voltear y ya nada más despegarlo con mucho cuidado así es como quedó el pie del limón mira vele todo el rodeador y pues ya nada más le vamos a poner un poquito de decoración yo aquí tengo un limón tengo chocolate jerseys y unas chispas de chocolate amargo esto ya sería opcional si tú quieres ponerle decorarlo un poquito más que ya sí quedó muy bonito mira se ven las galletas la marca de las galletas vamos a rallar un poquito de ralladura del limón nada más la cáscara que no se te vaya a lo blanco porque eso amarga un poquito y este país de limón para que lo lleves a una fiesta van a quedar fascinados muy delgaditas quedan muy delgaditas así unas rodajitas de limón para la decoración pues ya donde tú quieras ponérsela si quieres hacer como una florecita voy a ponerle voy a ponerle voy a ponerle voy a ponerle y 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 Es como quedaría nuestro delicioso baile limón al estilo blanca-branco, pues lo voy a partir para probar el pedacito. Mirad las capas, las capas de la rayita mañía. Y pues, ¿qué crees que te voy a dejar de tarea? Que pruebes este delicioso baile limón y me digas qué tal quedó. A ver, ahorita le vamos a dar aquí al camarógrafo favorito. A ver, joven, ¿qué tal quedó este baile? ¿Qué tal está? Cuéntenos, joven, con su dedito. Ok, fabuloso. Bueno, pues ya sabes, en este canal ya se me está haciendo agua la boca. Nuestro lema es comparte lo vivido, comparte lo aprendido con alguien más. El que comparte no es envidioso. Te dejo de tarea, que lo hagas, que lo pruebes y que nos dejes saber en los comentarios qué tal te quedó y si te gustó. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.